Hola a todos, me llamo Algo González, soy estudiante de la Universidad Estatal de Michigan en el Departamento de Sustentabilidad de la Comunidad a nivel de maestría y quiero enviar un agradecimiento al Centro de Estudios Latinoamericanos en el Caribe por haber patrocinado mi investigación en el municipio de Cherán, Michoacán, en México donde me encuentro ahora mismo y elegí este sitio para el video porque este mural expresa la historia reciente del municipio de Cherán en el 2011 la comunidad se movilizó para detener a quienes saqueaban de forma ilegal su bosque y yo vine a investigar el desarrollo de las instituciones para la gestión de los bienes comunes a partir del 2011 en el mural se puede ver como la gente luchó por sus derechos, por su soberanía y según los resultados parciales de la investigación han logrado elevar la sustentabilidad de su bosque y según los municipios de Cherán, Michoacán, en G